Quiero vivir en su park No paro de pensar en que En que me calma el vomito su ropa interior En que el pobre chef de un usuario se lo comió En que ni algo, ni muy bien botas Y en los personajes, ni en el patrullero soy peor Y en trogar en ellos es su banda de rock Y salieron a mi hogar con el señor mojón Y con dos veces me reí Del niño que solo su nombre sabe decir Quiero vivir en su park No paro de pensar en que Quiero todo su park No paro de pensar en su park